explosivas declaraciones de Pedro, amenaza con dejar la selección si no juega más, el jugador no está contento con su rol, solo ha jugado 9 minutos, si ya no ves continuidad no merece la pena seguir viniendo para hacer grupo, ahora no es el mejor momento en medio de un campeonato, agregó Pedro, sorprendentes declaraciones de Pedro Rodríguez, que ha asegurado que se planteará dejar la selección española si continúa sin jugar y sigue su rol actual en el equipo de Vicente del Bosque, las situaciones a veces llegan a punto en el que se deben tomar decisiones en una entrevista a minuto 0 apóstrofe, programa de canal 0, el jugador del Chesea dijo que tenía otra expectativa cuando llegué aquí y no está siendo la que yo deseaba, asumir este papel para mi es difícil, entonces si ya no ves continuidad no merece la pena seguir viniendo para hacer grupo, para estar aquí con los compañeros a pesar de que estoy aquí muy cómodo, en los dos partidos disputados hasta el momento por la selección española, Pedro solo jugó en el primero ante la República Checa, cuando salió en el minuto 81 por Nolito, motivo por el que ha mostrado su descontento por su rol en el conjunto que dirige Vicente del Bosque, las situaciones a veces llegan a punto en el que se deben tomar decisiones, afirmó el Canario, igual que tuve que irme del Barça en su momento, eso pasa para todos en el fútbol y tienes que saber reconocerlo, pensaré y meditaré si puedo darlo, ahora no es el mejor momento en medio de un campeonato y por respeto a mis compañeros, no es algo que deba valorar ahora, pero es algo que hay que pensar, agregó.